Lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de la metodología BIM, es un acrónimo que significa Building Information Modeling, que es una nueva metodología de trabajo en lo que sería la construcción. Lo que nos viene a plantear esta metodología es un cambio de paradigma, es una ruptura en cómo vamos a empezar a nosotros formular y desarrollar nuestros proyectos. La idea de la metodología de las tres letras que uno puede sacar del acrónimo Building Information Modeling, uno es el building que es el edificio o el proyecto en sí, por lo cual nosotros vamos a empezar a trabajar. La I de información que va a estar alojada, ¿dónde? En el modelo. De estas tres letras la más importante es la I que es de información, porque nosotros vamos a modelar todo lo que nosotros vayamos a proyectar, construir y demás, que puede ser una edificación o una infraestructura. Esta metodología no solamente se desarrolla en lo que es edificios, sino también en infraestructura y se está viendo mucho también y está avanzando bastante. Es la información que se ve alojada en el modelo. Va alojando mucha información y esta es justamente la que viene a plantearse como cambio de paradigma. Anteriormente, o hasta hace poco tiempo, nosotros veníamos desarrollando todo nuestro trabajo, como se denomina actualmente metodología CAD, que viene de prácticamente desarrollo en AutoCAD, en donde uno desarrollaba líneas, líneas que representan algo. Entonces, yo saco un plano de ese documento que yo genero en la computadora, lo mando a imprimir y ese plano me dice que esas líneas representan algo, que yo le puedo sacar un detalle y decir, bueno, esta capa o esta línea representa el espesor del revoque, el espesor de la pintura, pintura que va a ser con tal y tal información, pero yo voy a tener que estar escribiendo cada vez que quiera que eso aparezca, lo voy a tener que estar escribiendo cada vez que yo quiera que esté. Lo voy a tener que repetir una y otra vez. O cosas por el estilo que hace que el proceso sea muy lento. Al principio es muy rápido, porque uno dibuja tres o cuatro líneas y ya dibuja una plantita, dibuja dos o tres o cuatro líneas más y ya dibuja un corte y así sucesivamente y cuando queremos acordar tenemos un plano. En poco tiempo uno puede llegar a sacar un plano, pero ese plano está muy vago de información. En cambio la metodología BIM nos plantea que nosotros podemos hacer construcciones, edificaciones o cualquier objeto que nosotros vayamos a desarrollar, primero en tres dimensiones, o sea en su real magnitud. Siempre va a estar uno modelando un objeto y no una línea. Ahí hay una diferencia bastante sustancial. En AutoCAD uno dibuja una línea o dos que representan un muro y sin embargo en la metodología BIM, en el software que sea que yo utilice, voy a estar dibujando un muro, no voy a estar dibujando dos líneas. Voy a estar dibujando un muro con sus capas, con sus espesores, con sus materiales y ahí yo estoy cargando información. Estoy alojando información en ese muro. Estoy diciendo con qué ladrillo está compuesto, los ladrillos hasta le puedo decir cuántos ladrillos entran por metro cuadrado, cuánto material de mortero consume por metro cuadrado. Yo eso lo voy alojando. Al principio me va a llevar tiempo hacer ese muro con toda esa información, pero yo en los sucesivos proyectos o en ese mismo proyecto que vaya dibujando ese mismo muro, ese mismo muro ya va a ir alojando toda esa información y yo esa información la puedo obtener rápidamente a la hora de querer documentar. Entonces mi proceso va a ser un poco más lento a la hora de modelar, lo que sería normalmente dibujar, pero a la hora de documentar, de yo generar documentos, legajos técnicos, legajos ejecutivos, legajos municipales, va a ser mucho más rápido el proceso porque yo ya voy a tener cargada la información, información que necesito sacar. Para yo ejecutar y desarrollar compras de materiales y demás, esta información yo ya la puedo ir cargando, puedo ir generando. Incluso es más, si uno por ejemplo quisiera ser muy específico, a la hora de cargar un material, no cargo un material genérico, cargo un material específico. Dice, bueno, un parece estilo de tal marca que lleva el espesor, me fijo en el catálogo de esa marca, que espesor cumple, papapá, lo cargo e incluso si quiero le cargo el link de la marca para que me lleve y me vaya a la página web o me vaya al pdf de las especificaciones técnicas de ese material. Las empresas que fabrican y construyen elementos nos proveen de materiales con legajos técnicos. Incluso ya hay empresas como, por ejemplo, Ferrum, FB, empresas que tienen que ver con lo que es la carpintería de aluminio, ya están generando elementos que se pueden incorporar dentro de estos modelos, dentro de estos dibujos, que ya vienen con esa información cargada. El cliente ya sabe o elige una línea de inodoro, bidet, bacha, ducha, y a su vez elige toda la línea de grifería de FB y supongamos que es Ferrum. Y esto sin hacer propaganda es simplemente porque estas marcas los han desarrollado hasta ahora. Por ejemplo, Roca todavía no, pero cuando lo desarrolle también podemos incorporar eso. Podemos incorporar esos elementos en ese modelo y nosotros ya esos elementos ya traen información. No solamente información, sino que incluso es mucho más específico que poner un inodoro o un bidet genérico, sino que estamos poniendo que realmente nosotros el cliente va a comprar con las medidas específicas, con la bajada y las conexiones de agua específica. Entonces yo después, cuando desarrolle la instalación sanitaria, también va a ser mucho más preciso. ¿Qué es lo que más importa de esto? Es que esto viene a cortar los costos de la construcción. Sin duda que el futuro es este. La Cámara de la Construcción Argentina es como de los primeros y los pioneros en cuanto a poner la energía e insistir con implementar la metodología. Las empresas lo están haciendo y lo están viendo a nivel mundial. Obviamente que esto está en países del primer mundo mucho más desarrollado, mucho más exigido. Existe ya prácticamente tres o cuatro países en el mundo y esto parece poco, pero en realidad es mucho, que ya en sus licitaciones de Estado le exigen a las empresas constructoras que deben de entregar todos los documentos y demás bajo la metodología BIL y que deben desarrollar sus obras constructoras con esa metodología. Y el resto de los países, en el caso de Latinoamérica, el que está como más adelante es Chile, pero después seguimos varios países por detrás en un escalón debajo, pero estamos ahí, Argentina es uno. Lo que más importa por ahí y sobre todo a los entes gubernamentales es que se calcula que, por decir algo, lo que te salen hacer tres escuelas con la metodología tradicional podés hacer cuatro o cuatro y media con metodologías BIM. Que quiere decir que tenemos un 25 o un 30 por ciento de ahorro que podemos reinvertir. Este ahorro que se da radica en que vos, el esfuerzo que te lleva a modificar algo que lo modificarías tradicionalmente en obra, lo modificás previamente en una oficina integrando tres, cuatro personas que tienen que intervenir en esa modificación. ¿Por qué? Porque esto se vio. ¿Por qué? Porque lo modelaste. Entonces te diste cuenta que eso iba a pasar, por decirte, un caño de cloaca viene y hay una viga acá, o un conducto de aire acondicionado que son enormes, son muy grandes, y viene y pasa y choca una viga, y después se choca otra, y después se choca un pleno, y después se choca un techo. Te voy a decir, ¿cuánto costo tiene en obra modificar eso? O sea, que venga el aire acondicionado y se dé cuenta que tiene todo esto que es sobre ese lugar. Dice, bueno, paso por acá, doblo acá, aquí y ya, bueno, ¿cuánto sale? 10 por ciento más. Y así, y así seguimos sumando. Bueno, todo esto, al uno implementar BIM y al hacer el modelo previo y hacer todo el modelo completo, con todas las instalaciones, específicamente con todo, esto salta antes. Entonces, el costo que te tiene modificar eso en proyecto es muchísimo menor que si lo modificás en obra. ¿Por qué? Porque tal vez no modificás el conducto, modificás una viga, modificás un caño, o sea, modificás otra cosa, ves que es lo más conveniente. Se soluciona, fueron tres personas que se juntaron y no generaron ningún gasto de punto de vista de material o recurso que no sea simplemente las horas de esas tres personas sentadas. Ese gasto es muchísimo menor. El camino es cambiar lo que veníamos trabajando, trabajar de forma colaborativa. Yo con la metodología, por ejemplo, trabajo con gente de España, trabajo con gente de Alemania, trabajo con gente de Estados Unidos, trabajo con gente de la Argentina, de toda la Argentina. Y no es que la metodología me lo permite y antes no, pero la metodología me impulsa. Actualmente se da en la Argentina puntualmente, Latinoamérica es como un foco, pero Argentina puntualmente lo está desarrollando de una forma muy ferviente. Uruguay un poquito, pero Argentina es impresionante. Es más, en Córdoba capital, donde yo estudié, existe lo que se ha denominado un clúster del BIM. Hay aproximadamente unas 25 empresas que solamente desarrollan proyectos y documentación bajo metodologías BIM para el mercado extranjero. Entre Ríos viene como un poco más rezagado. Hay que entender también que Entre Ríos, a diferencia de otras provincias, es una provincia en cantidad de población, es una provincia mucho más chica y demás. Bueno, entonces es entendible que esto pase, que sea un poco más lento el proceso. Pero yo creo que vamos, el Colegio de Arquitectos en la Regional de Paraná generó una jornada de BIM. Yo incluso participé en la jornada como expositor. En este caso lo hice por medio del BIM Forum, que es una organización sin fines de lucro, que lo que busca es la implementación del BIM en todo el territorio argentino. Lo importante es que yo creo que se está viendo, insisto con esto que nombré antes, la Cámara de la Construcción es uno de los que más está pisando e insistiendo con la implementación BIM en la Argentina. O sea, quiere decir que las empresas constructoras, en cierta forma, lo están solicitando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!